¡Hércules! ¡Hércules! ¡Macho, Hércules! ¡Hércules! 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 En España son muy famosas ¡Hércules! Con sus playas, con sus palmeras ¡Hércules! Y su equipo que es el mejor Todos juntos tiene armonía Se animamos día tras día Hay equipo que es el igual Es el Hércules campeón Ahí va, cuando juegan al ataque Todos tienen su coraje Ahí va, no hay rival que le resistan Es el Hércules campeón Ahí va, cuando juegan al ataque Todos tienen su coraje Ahí va, no hay rival que le resistan Es el Hércules campeón Todos juntos tiene armonía Y animamos día tras día No hay equipo que es el Hércules campeón Ahí va, cuando juegan al ataque Todos tienen su coraje ¡Hércules! ¡Hércules! ¡Casi ha sido lo que la verdad! ¡Hércules! ¡Hércules! Gracias por ver el video.